Hola, ¿cómo están? Yo soy Cintia Úbeda, soy de Vierma, vivo orillas del Río Negro, y hoy quería compartirles un poemita que forma parte de un libro que se titula Infancias en Ode. El silencio de casa susurra en mi oreja, a veces cosquillea bigotes de gato, otras desempolva rumor a pan y manteca. Cosecha las risas olvidadas por el piso, las cuece agregando una pizca de pimienta y las regala en frasquitos a todos los vecinos. El silencio de casa deletrea en mis ojos calandrias amarillas que encienden los días fríos. Con paciencia descifra el crujir de los álamos y con el roce de sus hojas me teje una serenata. Mi silencio infla unas nubes gorditas, las choca quebrando sus trajes de espuma y ríe en chinitas en gotas finitas. El silencio de casa silba bajito en mi pelo, lo trenza, lo suelta, lo ata, lo enreda, lo mulle un poquito y duerme la siesta. ¡Gracias! ¡Gracias!